¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, yo estoy en el asunto de los consumidores por las cosas que a mí me han pasado en la vida. Es por eso, a mí me robaron mi goma, consumaron mi goma nueva de mi vehículo. Ese vehículo es del 15, tiene 7 años y nunca, nunca yo había usado la goma de repuesto. Me la robaron y me dice mi nieto, mamá, como tú tienes seguro full, te cubre. Y yo hago todas mis gestiones y yo no quiero ir a la venta a comprar una goma robada. Que podría ser la suya. Entonces, yo hago la gestión. La goma, llamo a la casa y me dicen 83 mil y pico de pesos, casi 83 mil 500 pesos. Cuesta la goma nueva con su aro en la casa. Entonces, me dicen del seguro, tiene que pagar un 25% del deducible. Eso es 22 mil y pico de pesos. Mucho más barato que 10 mil pesos que te cobran en la venta por la misma goma probablemente. Entonces, yo no le quiero dar, o sea, yo me siento una gente ética y no quiero fortalecer el mercado negro, fortalecer los robados. Pero no te dejan otra opción porque de casi 25 mil pesos a 12 mil pesos es mucha diferencia. Entonces, por eso el mercado ese de cosas robadas está tan fuerte. Porque el deducible, entonces, lo seguro te tiene que decir a ti, ¿qué te cubre? Si te robaron el retrovisor, si te robaron... Que es muy común que ocurra ahora en estos tiempos. Por ejemplo, la goma esa, que me la... Bueno, pues, nada, hay un deducible que la gente nunca lo ve. Y a veces pasó también con otro pariente mío, con una camioneta que a los dos meses se la chocaron y él tuvo que buscar casi 90 mil pesos para reparar, o sea, el deducible. Entonces, hay publicidad falsa. ¿Por qué? Porque te dicen seguro full y cuando tú vas no hay un deducible. Alta grasa, Dalbert, ustedes que nos ven, que a propósito de las lluvias del viernes 4 de noviembre la gente comenzó a conocerlo, que es la llamada póliza comprensiva. Justamente veía en los diarios que mañana se va a comenzar a pagar a quienes efectivamente calificaron para eso. Pero, ¿qué hay que tomar en cuenta? Con el tema deducible, pero también con las pólizas comprensivas, porque se supone que el que tiene una póliza completa ya debería ser comprensible o comprensiva. Mira, yo creo que todo el que perdió su vehículo, lo justo, lo correcto, es precisamente cubrirle todo. Aunque haya tenido seguro full o no seguro full, es un medio de transporte, es un derecho. Entonces, yo creo que la ley... Y a veces es un medio de trabajo para algunas familias. Sí, 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 la mayoría de trabajo, porque tú necesitas un vehículo para venir a tu trabajo. Exacto. Esto es un medio de trabajo también. Pero todo esto... Aunque tú no montes personas. Todo esto lo rige la superintendencia de seguros. Mire, compadre. ¿Qué pasa con la superintendencia de seguros? Porque hemos tenido quejas de este tipo, hay quejas... Con el tema de los seguros. De los seguros de salud. Sí, los planes complementarios. Llamados planes complementarios. No se conocen un solo caso. No hay transparencia. ¿Quién hizo esa ley y esa cosa? Pero la superintendencia de seguros es la que rige, yo no sé quién, desde dónde sale esto, los seguros complementarios. No la superintendencia de salud y riesgo laboral. Que es lo lógico. Pero está también, están muchos otros seguros. Porque es seguro de vehículo. O sea, eso es como... Esa es una historia aparte. Por ejemplo, yo me puse para yo poder escribir, porque yo escribí un artículo, Nelson Marrero hizo un reportaje profundo el sábado sobre el tema de los seguros fulling, entrevistó a Subero Isa. Él está de acuerdo con que la ley debe revisarse. La ley debe revisarse. Y las letras chicas deben ser letras grandes. O sea, lo que es para el consumidor, en vez de ser chiquito, debe ser grande, alerta, ojo. O sea, yo creo que debe ser cambiado. En vez de letras chiquitas, letras grandes, para que la gente no caiga en gancho, para que la gente esté informada. Y el propio Estado, a través de la superintendencia de seguro, debería de hacer campañas educativas. Sí, sí. Para que la gente sepa reclamar sus derechos. Entonces, ¿tú sabes lo que es lo que te venden en el seguro, el atractivo? Ah, no, que si tú caes preso, va a la casa del conductor, que tiene un menú para elegir el desayuno, la cena, a la carta. O sea, ese es el atractivo que tiene. Es el atractivo que tiene la policía de seguro full. O sea, son falsas y engañosas la publicidad en ese sentido. Yo creo que la ley debe ser revisada, que debe haber transparencia, que el usuario no caiga en gancho. Porque déjenme decirle, mi pariente, que tuvo que buscar 90 mil pesos para el deducible del choque de su camioneta, tuvo que endeudarse porque no tenía ese dinero. No tenía 90 mil pesos. Endeudarse, o sea, doble, una deuda doble. La deuda con el dealer que le había cogido la camioneta y la deuda con el banco para pagar el deducible. Entonces, ¿para qué seguro full? ¿Para qué sirve eso? Entonces, eso debe ser revisada. No debería llamarse seguro full. No, no es que no full nada, no cobre nada. Siempre hay un deducible, un deducible. Yo creo que para los seguros full, de verdad, debe eliminarse el deducible. O ponerlo en letra grande. Tiene un deducible de un 25, de un 30, de lo que sea, del monto total, del valor de su vehículo. Para que la gente no sea engañada, como me... Yo pago un seguro full. ¿Y no me cubrió la goma de repuesto? Claro. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces, yo creo que... Bueno, uno no es roca izquierda y eso, pero a veces... Las leyes, y era una de las cosas que estaba conversando ahorita, las hacen los representantes de que es nuestro ahí, lo que no son de nosotros, son representantes del poder económico. O sea, y hacen cláusulas abusivas. Y de sus intereses políticos. Y de la población de Venecia del Estado, ¿verdad? Ah, sí. Hacen cláusulas abusivas y esto y lo otro. Precisamente, yo estaba pensando en el tema de la ley territorial, que fue ya aprobada. Que era necesaria, es necesaria. Es una ley dura. Es una ley orgánica. Que no se puede cambiar. Yo pienso que yo nosotros... Esa ley debió haberse discutido en vista pública, en las provincias, porque va a haber muchas zonas afectadas. Las cuencas hidrográficas, los ríos, todo. Para que no nos pase, ojalá el presidente convoque a alguien, como un foro, una cosa, para ver la parte... Luis Carvajal hizo un estudio de esa ley. Y hay una serie de cosas que no deben ser. Por ejemplo, aquí la playa son de los hoteles, no son de los ciudadanos. Entonces, supongo que como las leyes son hacia el futuro, ¿qué hacia el futuro? No pase eso, lo que ha pasado, que han enalienado. Y que quitaron de la constitución de la república los límites que existían antes. Esa constitución moderna del 2010 eliminó algo que era importante. Y era que las playas son de los ciudadanos y de las ciudadanas. Nadie puede decir que yo soy propietario de esto y limitar el acceso de quien quiera ir. Pero ahora no es así, ahora no es así. En ninguna parte del mundo las playas son privadas. Por aquí sí, aquí sí. Eso hay, la servidumbre dice que las playas son para todo el mundo. Una vez yo iba a entrar a Juan Dolio y había un callejoncito donde yo no cabía, que soy flaca. Y eso yo me lo encontré desde el SNAPLE, hace muchos años de eso. Y yo creo que debe el presidente observar esa ley. Observe la presidenta y escuche a los sectores. Porque el único que puede ya observar... Esta ley tenía 10 años, no entiendo. Sí, sí. Se hicieron vistas públicas en algún momento. Es necesaria porque es la constitución, es una ley orgánica, es una ley buena. Pero tiene algunas fallas que deben ser corregidas por eso. Porque es una ley dura que no se puede estar modificando. Se nos acabó el tiempo. Alta gracia Paulino, muchísimas gracias. Y el miércoles estaremos aquí de nuevo. No, el miércoles no vamos a tener las sesiones. ¡Ay, vacaciones! Le gustó, alta gracia. Por eso. Así que el lunes comienzan los programas especiales de balance del comportamiento de distintas áreas de la Sociedad Dominicana durante el año que concluye. Pero mañana sí estaremos aquí. De nuevo con ustedes. En otra entrega de este que es el telediario 1 más 1. Y mañana tenemos un programa normal. Como el de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!